La verdad que a mí lo primero me preocupa mucho que alguien que tiene que ser generador de trabajo y que tiene que cuidar las fuentes laborales tenga expresiones en este sentido aun cuando atenta contra la industria, ¿no? Es decir, muchos ya han salido a manifestarse de toda la República Argentina en contra de algunas de las medidas que se están tomando desde el Gobierno Nacional y que acá en Catamarca el señor Muya diga todo lo contrario que hay que hacer el esfuerzo y que aun cuando atente contra los propios intereses y que después esto se va a recomponer, por lo menos llama la atención y la verdad que nosotros como legisladores que representamos al pueblo de Catamarca no podemos dejarlo pasar por alto y por eso fue la respuesta que tuvo, digamos, y que hemos manifestado ¿Cómo tomó y cómo analiza las medidas? Algunos dicen que deberían haber sido gradualmente las medidas que toma el Gobierno de Milley ¿Cómo crees que va a impactar? Porque siempre se habló en su discurso, esto lo va a pagar la casta denominándole a los políticos pero al parecer esto impacta negativamente en el negocio y en mucha gente Bueno, hay que fijarse qué dijo en todo el proceso, ¿no? Javier Milley, presidente Todo lo que él dijo hay que esperar todo lo contrario Él dijo que no iba a afectar a los sectores más humildes como bien usted lo dice, que esto lo iba a pagar la política y la casta Bueno, se rodeó de la casta y no están pagando De hecho hay algunas medidas del Gobierno Nacional que benefician pura y exclusivamente a la casta empresarial, política, de todos los ámbitos y está tentando contra el trabajador, ¿no? El de a pie, el estudiante, el jubilado los sectores más vulnerables de la República Argentina y la verdad yo le pediría al presidente y a todo el equipo del ministro que esperen que no empiecen a cultivar el campo para la represión porque a mí me llama la atención todo lo que se está sucediendo a nivel nacional con las declaraciones de todos los ministros fundamentalmente de Patricia Burgi con esto que habla de los piquetes que dice que tienen que manifestarse en la vereda en Buenos Aires son 50, 80, 100 mil personas es imposible cómo van a hacer para manifestarse lo que quiere salir es hambriar al pueblo y encima salir a meter palo, ¿no? Si no, no se entiende la ministra Burgi se manifestó en plena pandemia cortando calles y no solo en esas sino en otras también se contradice entonces qué debería haber pasado en esa oportunidad si hubiera pasado algo hubieran dicho bueno, el kinerismo, el peronismo, el populismo siempre y la verdad que esas actitudes son repudiables yo diría que se calmen un poco que empiecen a tomar las medidas pensando en la gente la situación está muy colapsada los niveles de inflación se han triplicado cuando subía el 4% del combustible con Sergio Massa hubo boicot, hubo boicot ahora subió el 40 y como que bueno, hay que hacerle esfuerzo la verdad yo no entiendo de ahí se dispararon todos los precios la carne la semana que viene dicen los carniceros pues está en 15 mil pesos ¿quién va a poder comer carne? y no solo eso hay que pensar en ese trabajador un trabajador que puede quedar sin trabajo que no tiene un año de antigüedad lo dijeron y hay que ponerse en el lugar de ese trabajador cuando vaya a la casa si está despedido mirar a la familia preguntarse cómo hago yo a partir de ahora para darle de comer a mi familia una situación muy complicada diputados, juntos por el cambio el PRO ha perdido las elecciones sin lugar a dudas que todas estas medidas que se están anunciando son más parecidas a la que había implementado Mauricio Macri cuando fue gobierno si, la está profundizando además la está profundizando Macri fue mucho más cauteloso esperó un tiempo acá llevan, no sé, 10 días de haber asumido y la verdad que las medidas son calamitosas para el pueblo trabajador para la gente los sectores más vulnerables como recién le manifestaba y además beneficiando claramente a la casta económica no solo del país sino también de afuera en los cuales nosotros tenemos deuda Terra Él tiendas que nos hagan la actividad que nos hagan la actividad para la actividad Gracias por ver el video